Estas son las mañanitas que cantaba el David King A las muchachas bonitas se las cantamos y a ti Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Los tres tristes tigres cantan la moon y son ready con Muchas felicidades, te deseamos que te atropelle la dicha Que te haga pedazo la felicidad Que te emparta tu madre la alegría Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte Teníamos mucha flojera pero había que felicitarte El día en que tu naciste tu mamá tuvo dolores Te vieron encueradito la enfermera y los doctores Ya estas envejeciendo, se te nota bien cañón Pero todos te deseamos que te la pases fregón Queríamos cantarlas en vivo pero hay que economizar Son las mañanitas cortas, balas largas hay que pagar Felicidades, muchas felicidades Muchas felicidades